...de Racing... Agüede, otro centro ahora, pelota arriba llegaba... Para buscar de cabeza a Cuña, el rebote es de Cerro... Ahí está, le pegó Cerro Olave... Gigante Olave, mano cambiada, la tira el córner... Lindo, lindo, remate de Cerro... Qué respuesta de Olave... El anticipo ahí, Cerro... Lo jugó como primera carta y casi metió un golazo... Un vanotazo del arquero... Que se quejó mucho de Cerro Olave...